Gran productor boliviano, un hombre que ha revolucionado, por qué no decirlo, la televisión en Bolivia. Él, yo digo, gran productor boliviano, porque él es mitad chileno y mitad boliviano, Oscar. Él ama Bolivia, está casado con una boliviana, sus hijos, entiendo, son bolivianos. Y todo su trabajo, a pesar de que él puede irse afuera, ha decidido dejarlo aquí y enraizarlo aquí. Estoy hablando de Hans Cáceres, que es un productor, que es un comunicador, que trabaja en la Red Uno, ¿no? Claro, y tiene programas exitosos que obviamente hablan por él. Hablan por él. Estamos en contacto con Hans Cáceres. ¿Cómo estás, Hans? Es un gusto saludarte desde la nueva televisión universitaria y sé que tienes un proyecto maravilloso para la paz. ¿Cómo estás, Casimira? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la cobertura. La verdad que llevo haciendo televisión 27 años, de los cuales 20 estoy en Bolivia. Prácticamente mi carrera la he hecho en este país. Y dentro de las 500.000 cosas que hago en mi vida, hace mucho tiempo atrás el equipo me decía el hecho de dar cursos, el hecho de dar como talleres de capacitación. Y hemos hecho un experimento en Santa Cruz, en una oficina de una productora que tenemos acá en Santa Cruz. Y la verdad que he quedado impresionado por la convocatoria. Hemos hecho una campaña en redes sociales. Y ya voy por el quinto curso en Santa Cruz, pero siempre he querido que lo que hago sea a nivel nacional. Y siempre, desde que llegué hace 20 años a los programas, siempre los hago a nivel nacional. Hago cosas principalmente en La Paz y Cochabamba. Y salió la posibilidad de hacer este curso, este taller en La Paz, que para mí es algo mágico. Porque la verdad que La Paz para mí es una ciudad importante. Porque yo conocí a mi esposa en La Paz hace 19 años atrás. Y mis hijos, como lo dijiste, sí son bolivianos ambos. Y tengo un nexo importante, y no solo con el tema de la comunicación y de la tele, sino un tema emocional. Tengo a mi suegro, nosotros vamos muchas veces a La Paz por el tema de la familia. Y viajo mucho por el tema de los talentos a buscar gente en el occidente del país. Y estoy muy emocionado de poder anunciar, lo anuncié hace unos días atrás en mis redes sociales, y ahora lo anuncio en tu programa, oficializo. Voy a estar dando el taller en La Paz la segunda semana de julio. Y estoy muy contento. Y fíjate que hemos hecho una preventa que se acabó. La preventa se acabó en cuatro días. Y ya estamos habilitando los otros cupos. Son 40 personas en el lugar que tenemos. Un lugar que hemos encontrado muy lindo en el centro de La Paz, en la avenida Arce. Y estoy muy emocionado de tener contacto con los comunicadores de La Paz y esta nueva generación de gente. Que lo dije en la campaña que está en mis redes. Yo estoy en búsqueda de encontrar a esta gente. Yo estoy, a ver, casi mira, yo voy a cumplir 50 años el próximo año. Estoy entrando en una etapa de mi vida que es compleja porque estoy con una depresión absoluta de cumplir 50 años. Y siento que una de las cosas que un tipo hace a los 50 años es empezar a contar lo que hace empezar a formar mucha gente. Y en todos los proyectos que tengo en la cabeza, no solo en tele, sino en redes sociales, necesito armar gente, necesito armar un nuevo equipo para desarrollar las 500 cosas que tengo en mi cabeza y que las quiero poner al aire en 2020. Y estos talleres me han servido enormemente para tener un nexo con la gente. Y no solamente gente joven. A los talleres viene gente de 20, de 30, de 35, de 40. O sea, viene mucha gente que tiene hambre de conocer esto que hacemos nosotros y que a veces es como raro, es como un mundo distinto. Y estoy muy contento de la experiencia que estoy haciendo de los talleres así como coach. Y emocionado de estar en La Paz en julio. Bueno, Hans, ¿qué tal? Buenas tardes. Le hablo Oscar Pérez. Viendo un poco la iniciativa que tiene sobre el tema de las redes sociales en la televisión, ¿qué puede esperar la persona que vaya a los talleres? ¿Y cuál sería la condición mínima que tenga para que pueda asistir y sacarle todo el provecho a estos talleres? Mira, yo creo que los talleres... Yo creo que, mira, la experiencia de las 87 personas que han venido a los talleres de Santa Cruz hasta ahora ha sido espectacular. Incluso estoy ya trabajando con 8 personas de las 87. Hemos hecho una... así como un scouting de la gente que ha venido y estamos ya desarrollando el proyecto que ellos plantearon en el taller. La idea es que estas horas que vamos a estar juntos en el taller, que son 8 o 9 horas, no queden ahí, sino que logremos sacar una idea, concretar una idea, grabarla y ponerla al aire. Ahora no es tan complejo porque tú puedes hacer muchos productos en redes sociales. Hay un mundo que está esperando a esta gente que sea capaz de contar historias por medio del Instagram o del Facebook. Y yo estoy también en esa era. Aparte de hacer la tele que hago siempre, aparte de hacer los formatos que siempre me han gustado hacer y de los nuevos desafíos que tengo para el 2020, sí también estoy en la era de armar un equipo digital. Entonces, la condición para venir al curso es ninguna. Puede venir una persona, ojalá, arriba de 18, pero también he tenido gente de 16, 17 años. No hay problema. No es un taller que va dirigido 100% a gente que esté metida en el tema de la televisión. Es un taller que está abierto a cualquier persona que quiera entender esto de la tele y esto de las redes y que tú lo puedes aplicar en tu negocio o en tu proyecto como personal. Yo he tenido en el taller gente que trabaja en empresas de auto, de que tienen que corregir el tema de redes sociales. He tenido gente que tiene como tiendas de ropa, he tenido comunicadores, maquilladores, peluqueros, productores, alumnos. Han venido muchos como presentadores de televisión de que quieren generar un negocio independiente a la tele para ir armando como negocio en redes sociales. La verdad que el taller es intenso. Hemos armado un taller que tiene mucha onda y que tiene mucho contenido y es muy ilustrativo. Yo creo que los chicos lo van a pasar muy bien. La experiencia que hemos tenido con la gente de Santa Cruz va a ser mágica. Y hemos tenido una gran convocatoria en La Paz y Dios quiera que esto sea un éxito y podamos seguir dando talleres. Y principalmente, lo que digo yo en la campaña, necesito urgentemente encontrar una era nueva de comunicadores. Pero estos comunicadores del 2020, estos comunicadores que están conectados con la tele, con la nueva televisión y principalmente gente que esté conectada a las redes sociales para empezar a producir estos contenidos en esta nueva era que hay que actualizarse. Porque el que se quedó pensando que la... Definitivamente. Sí, por supuesto. Tienes toda la razón, Hans. Y nosotros, yo me uno a los cincuentones, nunca dejamos, nunca dejamos de aprender. O sea que voy a ser la primera en apuntarme. Voy a dar un número de WhatsApp para que la gente pueda de una vez llamar 773-709-77. 773-709-77. Nunca dejamos de aprender. Y más aún en esta nueva era, como dice Hans, tenemos que estar. Quienes trabajamos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Si no, morimos. Hans Cáceres, éxitos y muchas gracias. Muchas gracias por la cobertura y espero volver a tu programa alguna vez en el piso. Gracias, Casimila. Te esperamos, te esperamos. Y un beso a Gisela Tapia, a quien queremos tanto. Chao, Hans Cáceres. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Casimila. Gracias.